Gracias, media vida de Catecólogo. Continuamos aquí con un evento especial de Crackle, de Sony Network. Y me encuentro con la productora local de Oat y de Startup, Claucel Lausel. También conocida como la productora de broches de oro, por si acaso. Eso es bien importante mencionarlo. Entonces, cuéntanos, ¿cómo fue este proceso de producción acá en Puerto Rico con estas dos TV series gigantes de Crackle? Pues ha sido bien tranquilo, a pesar de que nos cogió dos huracanes entre medio. Nosotros tenemos la dicha de tener el equipo técnico y de producción súper desarrollado, sincronizado. Y ha sido mucho trabajo, pero lo hemos logrado con mucho orgullo. Así que yo creo que Sony está bien contento, el elenco está bien contento, los productores bien contentos, así que hay que celebrarlo. Eso, eso yo voy a preguntar ahora. ¿Qué podemos, Sony está contento, qué podemos esperar de Sony en el futuro? ¿Regresan más producciones aquí con The Crackle, con Sony? Sí, yo creo que sí. Sony tiene una relación con Puerto Rico y un compromiso con el equipo, nuestro crew, que lo dieron a demostrar en momentos que más necesitábamos en un huracán. Y están contentos porque damos un trabajo de primera. O sea, les conviene, pero si no estuvieran recibiendo el servicio, no volverían. Y están aquí, yo creo que están aquí para quedarse. Entonces, dos últimas preguntas. ¿Qué detalles nos puede dar, qué tip bits nos puede dar de lo que podemos esperar de The Oats y de Startup? ¿Y qué proyectos futuros tienes pendientes? Pues yo creo que podemos esperar, las dos series son bien diferentes, pero tienen su magia. Una, porque tienen cada cual su nicho. Yo creo que a la gente le va a gustar el trabajo. Van a ver un Puerto Rico bien diferente que hace pasar por Miami o una ciudad no identificada. Pero yo creo que les va a gustar el trabajo de producción que estamos haciendo. Y en cuanto a proyectos del futuro, pues ahora empezamos a Start The Oats Season 2. Gracias, Plansy, y muchas felicidades. Gracias a ti. Regresamos, seguimos aquí en Red Tecólogos.